hola esto de no tener cabecero es lo peor que nunca se como empezar los videos bueno el caso es que hoy estaba por youtube he leido un comentario de Sir Dune le he contestado en plan cuando vas a subir un video y no sabia cuando subirlo pero digo hoy que es viernes que no tengo nada que hacer voy a subir un video pero de que lo subo si no me pasa una pues que se sube cuando no sabes que subir un montaje de fotos con tus amigos no no tengo ganas de eso un montaje de videos de alguna serie que te guste menos y una canción eso seria interesante no se como algunos me han pedido que cantara otra pues digo venga voy a cantar otra canción así que voy a cantar una que se llama Close To You de The Cardigans espero que al menos alguno la conozcáis porque si no no tiene gracia así que nada por qué por qué por qué por qué por qué eso es tal vez ¡Gracias! 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 ¡Gracias!